¡Tengo libertad! Por ejemplo, Es importante saber que para cada registro vocal utilizamos un resonador diferente. Por ejemplo, para hacer voz de pecho utilizamos el resonador que está ubicado aquí en la zona del pecho. Para notas graves y medias. Para la voz de cabeza utilizamos el resonador frontal para las notas más agudas de tu rango. Y para la voz mixta utilizaremos los resonadores de los senos paranasales en las primeras notas agudas de tu rango que hacen parte de tu pasaje. Así que vamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para aprender a hacer voz mixta. Debes dominar muy bien tu voz de pecho y tu voz de cabeza, es decir, tus dos extremos. ¿Para qué? Para que luego puedas hacer el mix aprendiendo a pasar de un extremo a otro logrando la misma cantidad de volumen en diferentes tonalidades. Debes tener paciencia, ya que el aprendizaje de la voz mixta es un proceso que puede durar días o meses, donde debes aprender inicialmente a sentir cómo usas el resonador, a ser sensible a la resonancia en este área y cómo a la vez logras también el equilibrio del aire que usas. Este proceso va por etapas, es decir, que empieza a ir tomando forma si en realidad practicas los ejercicios y eres insistente. También debes aprender a relajar tu musculatura, es decir, que no debe haber tensión al aprender a hacer voz mixta. Y sin más preámbulos comencemos con los ejercicios. Primera etapa, comienza usando tu voz de cabeza practicando en la zona donde comienzan tus notas agudas de manera relajada. Por ejemplo, yo voy a comenzar en un Sol 4, que es donde comienza mi zona de pasaje. Voz de cabeza. Dale tú. Segunda etapa. nasaliza tu voz de cabeza utilizando la técnica del tuan esto es cantar menos aireado y más nasal para esto imita algunos sonidos de animales que son muy nasales tratando de encontrar la vibración en estos resonadores por ejemplo el del pato como sonaría dale tú muy bien Dale tú Nasal Muy bien Bajamos Dale tú Debes sentir una sensación o sensibilidad en esta parte Voy yo Ya ves, debes sentir una sensibilidad o una pequeña vibración en esa área diferente A la que sientes cuando sacas el sonido desde el resonador del pecho Es enviar el sonido desde este resonador Ahora trata de imitar este sonido Vamos a hacer como cuando algo nos gusta, nos parece muy rico Vamos a tratar de sentir esa vibración aquí Por ejemplo O como cuando un gatito está enojado Recuerda que es interno Es interno Tercera etapa Una vez aprendas a nasalizar tu voz de cabeza Ahora vamos a darle un efecto bostezo Esto se debe usar para naturalizar un poco el sonido nasal que estás logrando Ya que al buscar esta posición lo que realmente pasa es que tu laringe baja un poco Logrando ampliar el lugar de resonancia por encima de la laringe De esta manera no solamente logramos mayor resonancia o volumen Sino también relajar el cuello, las cuerdas vocales y como tal la lengua Vamos a realizar entonces el ejemplo con las tres etapas que estamos viendo Y vamos a ir entonces añadiendole hasta lograr la voz mixta con estos tres ingredientes Recuerda que para aprender a hacer voz mixta Debes de practicar los ejercicios en las primeras notas agudas de tu pasaje Es decir, no es en las más bajas ni en las más altas Es en las primeras notas agudas de tu pasaje ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a practicar aquí en Sol 4 En mi caso las tres etapas ¿Listo? Voz de cabeza Componente nasal Añadimos ahora adicional el efecto bostezo al componente nasal ¿Te acuerdas de la técnica que utilizan los cantantes de música lírica para lograr mayor volumen y resonancia Sin empujar el sonido, sin hacer ninguna clase Resonancia de fuerza Este es el cambio de resonancia o vibración de pecho a resonador nasal De nuevo Ahora hazlo tú Muy bien Ahora que ya lo tenemos entonces Vamos a cantar con esa misma sensación Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre Abro el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Muy bien Y espero que puedas seguir practicando todos estos ejercicios en cada una de las etapas Para que puedas ir encontrando tu voz mixta No te desanimes Hay que insistir en los procesos sin desistir en el intento Ya que cuando lo logres podrás potenciar tus agudos Allí en esas canciones donde sientes que tu voz de cabeza es muy sutil Y necesitas darle potencia y colocación Gracias por acompañarme hasta el final de este video Hoy quiero saludar a Shirley Sortides de Cartagena Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales Y enviar una captura para saludarte en el siguiente video Quiero también agradecer a la marca Sea Fashion por vestirme para esta ocasión Nos vemos en un próximo video Y recuerda que ahí en mi lista de videos donde dice tips de vocalización Encuentras más videos de clases como esta donde podemos aprender juntos Bendiciones